Annalís Silva, un abrazo fuerte para el señor alcalde, y arriba Recuerdos Sigue las canciones Hueva, 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 hueva Y este es para ti, Misea Y gente de Moyobamba Para la gente de Amazonía La gente de Amazonía Y Eva Ay, 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 madrero Hoy perdiste tu chocita Ay, 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 madrero Hoy perdiste tu chocita La foresta te ha quitado El sustento de tus hijos La foresta te ha quitado El sustento de tus hijos Ya no llores, madrero Ya no llores, madrero Hoy te caes y levantas Ya no llores, madrero Hoy te caes y levantas Si no llega la creciente Esperando quedarás Si no llega la creciente Si no llega la creciente Esperando quedará Báilalo, Gonzalo Báilar, Gonzalo Báilalo, Gonzalo Así se goza Para el hijo de todo La amarga Voy a vapor Se escucha aquí Se escucha allá El llanto de madrero Ya no llores más Ya no sufres más Yo te canto madrero Saludos a la gente hermosa ¡Arriba, generación! ¡Megisario Balazario! Salta, canta, baila con pasión y con amor Sufre, llora y ríe por lo que siempre te di Con ese ritmo de deleites me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante alguna vez Porque así lo canto yo Este ritmo de cubio que de ley te tocará Pero tú no bailarás porque así lo canto yo Este ritmo de cubio que de ley te tocará Pero tú no bailarás Y dónde están los caballeros ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Levanten la mano los solteros! ¡Eva! ¿Dónde está la soltería? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cómo se mueve? ¡Mueva los hombros! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la soltería! 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 ¡Bueno, muérete! ¡Arriba, gemenazo 2017! ¡Buena, buena, tres! ¡Sentimiento y mucho amor! ¡Gemenazo en esta noche de fiesta! ¡Vale, mi gente linda de Goyo, bamba! ¡Viva, Baja Marga! ¡Vale, mi gente hermosa de Chuchuyaku! ¡Viva, Baja Marga! ¡Viva, San Miguel! Me voy lejos de ti, mi amor Me voy contigo estaré Pero, muy pronto volveré Para estar contigo otra vez Mi amor, te juro volveré Para estar contigo otra vez Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo ¡Gepelacio! ¡En tu fiesta! ¡Feliz aniversario! 96 años, Gepelacio Aunque lejos yo esté, pronto volveré Para estar contigo, juntos otra vez Aunque lejos yo esté, pronto volveré Para estar contigo, juntos otra vez Y los hombres y las mujeres Le manden a mano, generación Una guantesina Mueve la colita Mueve la cintura Mueve esa colita Mueve la cintura Mueve esa cintura Mueve esa cintura Mueve esa colita Mueve esa cintura Mueve esa cintura Mueve esa cintura Mueve esa cintura Cómo se menea, cómo lo gozan las solteras Sí ¡Feliz aniversario, generación! ¡Vamos! Seguimos recorriendo las costas, sierra y selva Y todo el meruco Todos los pueblos, amor Para mi gente hermosa, el Amazonío Arriba, mi gente Como lo va si lo baila Que van a cajar, van a cajar Oyobama, Oyobama Rioja, Oyobama Gente hermosa, que me nace, un feliz aniversario Dragón, llegando a mi selva Yo siento el olor a tierra mojada Mojada la yuca, mezclada con sol Que se ve ese amor Que soy, utilizando tus valles Sus verdes, praderas, tierra calurosa Gente que trabaja, por algo mejor Mi selva es amor Ya te conocen Todos te quieren Abrilas al rico Y al forastero Al pobre y al obrero Mi selva es amor Mi selva es amor Mi selva es amor Oye mi gente Hermosa gente, jefe de Nacio Esta tierra hermosa, gente, mujeres hermosas Amados, ala, pasanla y un feliz aniversario ¡Feliz aniversario! 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 De amor, llegando a mi selva Que siento el olor A tierra mojada Mojada la lluvia Mezclada con sol Que se ve ese amor Que soy, utilizando sus valles Sus verdes, praderas Tierra calurosa Gente que trabaja Por algo mejor Mi selva es amor Ya te conocen Todo se quiere Abridas al rico Y al forastero Al pobre y al obrero Mi selva es amor Mi selva es amor Mi selva es amor Mi selva es amor Y somos delites aninos Sí, señores Para ti, jefe, la siente aniversario 2017 Báilalo, gózalo Y con ganeo con producciones La más grande La marca de luna para casa ¡Claro! Y la más sonido Eso, 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 eso sí Así mi amor Así mi amor Así mi amor Para ti Para ti Para regalo Para regalo Para regalo Producciones Sabor Gimelancio ¡Gimelancio! ¡Gimelancio! Gracias por ver el video.